Vamos a ver cómo está esa presión. Llegaron con el título universitario de médico adquirido en otro país. La carrera se llama médico, cirujano y partero. Ese es mi título, esa es mi profesión. Vamos a escuchar el corazón. Pero sus estudios los hizo en México y al regresar a Estados Unidos no podía ejercer su profesión. Hasta que un día en el periódico vi un anuncio de entrenamiento gratis de un home health aid. Así comencé. ¿Algún problema nuevo? Manuel Peguero también es médico en su natal, República Dominicana. Después de siete años regresará a su profesión. Me dio la oportunidad de poder trabajar, continuar trabajando y al mismo tiempo estudiar. Ahora trabaja en medicina primaria y en el departamento de gastroenterología. Arlene atiende a pacientes con cáncer. Un giro de 360 grados en mi vida. Un giro que 150 estudiantes graduados en otro país logran hacer cada año en este centro. Se han visto casos de gente trabajando en Uber o en diferentes áreas por la falta de accesibilidad a poder volver a entrar al sistema de salud aquí en los Estados Unidos. Mucha gente desafortunadamente no quería escoger el Bronx. El programa fue creado precisamente para incentivar que los médicos jóvenes trabajen en áreas más necesitadas como el Bronx. Los que califican para las becas gubernamentales les ayudamos a aplicar. Los que no califican nosotros también lo patrocinamos. Se siente enfermo hoy. El programa además patrocina visas para estudiar y trabajar. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.